Después tenemos un fundido a negros y viene una escena muy importante que va a ser toda la secuencia de la búsqueda de la bicicleta que va a tener. Por una parte la búsqueda de la bicicleta en esta Piazza Vittorio, que es una búsqueda en donde al fondo vamos a tener a los barrenderos en la plaza ya trabajando, a Bayoko trepado en un camión de basura y organizando a su gente para la búsqueda de la bicicleta. En momentos el grupo se dispersa, después se vuelven a reunir, comentan discretamente algo y continúan este movimiento de búsqueda. Hay un paneo de los manubrios que están buscando, observando en un montaje muy clásico donde nosotros vamos viendo a los personajes mirando y después las tomas de la bicicleta y nuevamente las miradas. Un recurso muy interesante es que cuando nosotros vemos los rostros de estos buscadores se utiliza un contrapicado, mientras que cuando nosotros observamos los objetos que ellos están mirando, vemos un emplazamiento en picado. Para hacer ese interesante contraste. Después vamos a ver cómo es que Bayoko les propone que ellos se queden a seguir viendo si pueden encontrar la bicicleta en esa Piazza Vittorio, mientras que le propone que ellos dos, que Antonio y Bruno junto con otro trabajador, se vayan a Porta Portese o a la Puerta Portese para ver si allí encuentran algo. Van lo que es la búsqueda en Porta Portese, empieza a llover en el camión, hay una confusión por la lluvia, casi un atropellamiento por esta cuestión climática. Y llegan ahí y la lluvia poco a poco ha dispersado un poco estos vendedores en Porta Portese, pero en algún momento Antonio logra observar al ladrón. Y aquí hay un momento muy característico, muy importante, un cambio de actitud de Bruno, este hijo que había estado en todo momento como un acompañante. Ahora lo vemos con una toma de iniciativa diferente, porque de repente hace una señal con la mano, como diciendo tú busca aquí y yo voy a ir por este otro lado. Y se echa a correr ante la sorpresa de Antonio. Después se vuelven a reencontrar, pero es un cambio de actitud muy significativo en Bruno, en donde deja de ser un mero acompañante de su padre para tener una postura, una actividad mucho más participativa, más activa en la búsqueda de la bicicleta. Después tenemos una escena muy interesante que también sirve de enlace entre estos dos espacios de búsqueda de la bicicleta, que va a ser en donde identifican cómo es que el ladrón está haciendo un intercambio con este personaje que ya decíamos es un mendigo que se interpreta, que está interpretado por Giulio Echiari. Y ahí ahora van a poder realizar la búsqueda de este mendigo para buscar información sobre el ladrón. Hay un traveling muy bonito, muy interesante de Bruno y Antonio caminando atrás de este mendigo. Lo alcanzan, le preguntan sobre esta otra persona, lo siguen hasta un recinto donde este mendigo entra y es una casa de asistencia de corte religioso, en donde se está celebrando una misa, él entra a este espacio, lo sigue en todo momento y le revela la ubicación del lugar donde se oculta el ladrón, es la vía de la campanela en el número 15, lugar al que Antonio y Bruno van a presentarse. Ambos entonces caminan por la calle, se detienen un poco a descansar, entran al restaurante, la escena del restaurante es realmente interesante porque permite ver esta diferencia de clase social entre la gente rica y la familia de Bruno y después vamos a ver cómo Antonio, que había criticado en primer momento la presencia de María con la santona o la vidente, ahora vemos a Antonio junto con Bruno visitando a la santona para recibir una respuesta realmente ambigua. La santona le dice, o la encuentras inmediatamente o ya no la recuperarás. Confundido, Antonio sale de ese lugar y es la escena de la persecución del ladrón. Aquí Antonio reconoce al ladrón, lo persigue, el ladrón entra a una casa de citas, Antonio revisa todo el lugar, lo confronta, también en ese lugar lo saca al ladrón de esa casa de citas y inmediatamente va a ser rodeado, Antonio es rodeado por la gente de ese lugar, el ladrón empieza a convulsionarse, todos se alarman también por esa situación y en algún momento Bruno deja este encierro que está teniendo Antonio, corre y después lo vemos regresando con un policía y el policía es el que hace esta búsqueda de una posible pista de la evidencia de la bicicleta, entran a la casa del ladrón, no encuentran nada e incluso el policía pareciera decir que sin testigos es muy poco lo que realmente Antonio puede hacer por recuperar su bicicleta, finalmente se va de lugar ante los ataques de la gente que rodea a la familia del ladrón y una escena realmente interesante de este sentido de frustración que tiene Antonio, un traveling con el puño cerrado, caminando por las calles, por la calle, mostrando esa frustración por no poder solucionarlo y después tenemos ya lo que sería la escena final que es la escena del robo que va a realizar Antonio y que podemos dividir en varias partes, por un lado el inicio de esta escena, la idea del dilema de qué hacer, después el robo, la captura y finalmente el desenlace, en cuanto al dilema hay una repetición de elementos porque vemos a Antonio observando, por un lado un conjunto de bicicletas que están siendo puestas a la venta en la vía pública, pero por otro lado de la calle una bicicleta que se encuentra sola afuera de una vivienda y vamos a encontrar en este montaje que hace Vitorio de Sica este dilema, esta duda que tiene Antonio, ¿qué hacer? ¿regresan, se van a su casa? ¿roba la bicicleta que están vendiéndose o roba la que está sola en aquella vivienda? entonces hay un continuo movimiento de ir y regresar, intercambiando miradas hacia las distintas opciones, finalmente le da dinero a Bruno para que él tome el tranvía y se quede en deber en Montesagrado, para que entonces Antonio solo pueda llevar a cabo ese atraco, lo que pasa es que Bruno en este tranvía que está atestado de gente no alcanza a subir, se queda en el lugar, mientras que Antonio va poco a poco acercándose a la calle donde está la bicicleta, la música hace un recurso técnico que se le llaman trinos, es decir, la alternancia de dos notas para poder crear esa tensión dramática, Antonio toma la bicicleta, lo persiguen, y hay un muy interesante plano cerrado al rostro de Bruno, que cuando Antonio va ya montado en la bicicleta intentando huir, Bruno observa a su padre robando la bicicleta, ese rostro, esa mirada de ver un poco ahí traicionada esa imagen que tenía de su propio padre, es realmente muy impactante, hay un recurso en donde la cámara gira alrededor de Bruno en esa mirada que él está teniendo, finalmente capturan a Antonio, hay un grupo que empieza a rodearlos, hay un dolly, un movimiento de cámara, a Bruno que está llorando, el dueño de la bicicleta finalmente ve recuperada su pertenencia, su posesión de la bicicleta, y observa al hijo de Antonio y prefiere no seguir con ningún tipo de recurso de denuncia y deja libre a Antonio y a Bruno. Aquí vemos en este desenlace de esta interesante película, a través de un dolly, el movimiento de Antonio y Bruno, cómo van caminando entre la gente, Antonio llorando, Bruno también tomándole la mano a su padre y llorando junto con él por la situación que acaban de pasar, la cámara en algún momento se detiene y ambos van junto con el resto de la gente, alejándose, dando la espalda a la cámara y de alguna manera confundiéndose con toda la población, con toda la gente que va de regreso de sus trabajos. Con eso termina esta muy interesante película de Vittorio De Sica, titulada Ladrón de bicicletas de 1948.